El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, recibió a la Delegación Técnica Electoral de las Naciones Unidas, esto con la finalidad de que el mundo se entere de las condiciones técnicas y tecnológicas con las que cuenta el sistema electoral venezolano. Aquí en Venezuela abrimos las puertas, pero de manera diáfana. Abrimos las puertas para todos los veedores internacionales, de acuerdo a lo que tiene pautado el Consejo Nacional Electoral. Y eso nos satisface porque es una de las maneras de que el mundo sepa de las condiciones técnicas y tecnológicas también del sistema electoral venezolano, para bien de la democracia venezolana, podemos decir que es uno de los más avanzados del mundo. Y por supuesto, tener el relacionamiento, pues toda la interacción internacional para que este proceso, como lo va a ser, sea un proceso transparente, un proceso diáfano, un proceso muy técnico, pero que reafirme la democracia venezolana. Y, bueno, saben ustedes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, establecido en la Ley de Procesos Electorales, en la Ley del Consejo Nacional Electoral, está precisamente acompañando todo este proceso. La Fuerza Armada, esto es un acto eminentemente civil, es un acto cívico, un acto cívico, pero no es un acto militar. Quiero dejar eso bien claro en esta mesa, ¿no? Nosotros no nos metemos en los procesos internos del Consejo Nacional Electoral, lo respetamos muchísimo en esta institución. Es con un profundo sentimiento de responsabilidad que la Naciones Unidas y el Secretario General decidieron contestar positivamente a la invitación del CNE para un despliegue de un panel de expertos, que es un mecanismo de acompañamiento técnico electoral. Domenico, que está aquí con nosotros, es el jefe de este equipo técnico y es con un profundo sentimiento de responsabilidad que estamos aquí para acompañar este momento, este acto cívico que se va a expresar el día de las elecciones en este momento tan importante para el país. El Secretario General de las Naciones Unidas no utiliza este mecanismo muy de frecuente. Es algo que se hace en ocasiones especiales, sentimos ese honor, esa responsabilidad y estamos para cumplir nuestro trabajo con toda confianza, con todo respecto de este proceso. De esta manera se preparan para llevar a cabo los comicios del próximo 28 de julio, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará garantizando la seguridad de los equipos y por supuesto garantizando el buen desenvolvimiento de estas fiestas electorales. En las imágenes es Sargento I, Brian Falcón, y quien reportó para ustedes la Teniente de Fragata, Julián Libastidas.